Muchas gracias, presidente. Es un honor para la Comisión para la Igualdad de Género presentar este acuerdo, este dictamen, este resolutivo tan importante en la quinta entrega de la medalla Elvia Carrillo Puerto. Nosotros, cada vez esta medalla está tomando una mayor crecimiento, aceptación, reconocimiento de las gentes que participan. Este año tuvimos nueve inscripciones. Yo quiero agradecerle a las organizaciones de la sociedad civil el registro que hicieron, por ejemplo, de Olga María Sánchez Cordero de García Villegas, de Claudia Artemisa Pablovis Arellano, de la doctora Alicia Arellano Tapia, de la doctora Alicia Bárcenas, de la maestra María del Carmen Alanaís Figueroa, de la maestra María Elena Chapa Hernández, de la licenciada Kenna Moreno, de la licenciada Dulce María Sauri Rancho y de la licenciada Hermelinda Tiburcio Cayetano. Esta vez la Comisión para la Igualdad por unanimidad decidió entregársela a la maestra María Elena Chapa Hernández, connotada mujer originaria de Nuevo León, una gran feminista, una mujer que ha defendido los derechos humanos de las mexicanas, de las niñas y que estamos muy orgullosos de que se entregue este galardón a una mujer que se ha desempeñado en múltiples facetas, tanto de partido como de la sociedad civil, pero especialmente de la defensa de los derechos humanos de las mujeres. A nombre de todos los grupos parlamentarios al interior de la Comisión, yo agradezco la unanimidad con la que se logró entregar este galardón versión 2018, el vía Carrillo Puerto. Y aprovecho para hacer una serie de invitaciones. El día 8, este Senado de la República, a través de la mesa directiva, firmará una declaratoria para la eliminación de la violencia laboral al interior del Senado de la República, debido a múltiples denuncias sobre acoso y hostigamiento. Seguidamente se develará un mural sobre las galardonadas que ha tenido la Elvia Carrillo. y se me pasaba a decir que ahí en el declaratoria de eliminación laboral se va a nombrar la mediadora que habrá del comité que previene y busque eliminar la violencia laboral al interior del Senado de la República. Vamos a tener una sesión solemne. En la vieja casona de Jico se va a declarar un salón como el Salón de las Senadoras, una exposición fotográfica. También pretendemos tener un encuentro con las mujeres que han estado en el Senado de la República, desde Alicia Arellano, desde María la Valle Urbina a la fecha, porque consideramos que el paso de las mujeres por esta alta tribuna ha sido muy importante, no solamente para nuestra lucha, sino para la democracia, para los derechos de las mujeres en este país. Por su atención y por su voto a favor, muchas gracias. Gracias, senadora Diva Adamira. Está a discusión el dictamen. Ahora se concede el uso de la tribuna a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen.